¡Hola a todos! Bienvenidos, feliz jueves para todo el mundo. Hoy un programa muy especial, 19 de abril, y como todos los 19 de abril, ¿dónde decidimos ir? Lizzy está en la capilla de Nuestra Señora de Balvanera, esto es en once, porque es el día de San Expedito, Lizzy. ¡Qué bueno, Lizzy! A partir de ahí se convirtió en el santo de las causas justas y urgentes. ¡Claro! Y entonces lo que hace es eso, a partir de ese momento, él se convierte en este santo, y ahora toda la gente, y pide a cambio que se promulgue su nombre y la fe cristiana. Y hoy acá, muchísima gente, ¿no sabés? Hay tres cuadras de cola para llegar hasta acá, de toda la gente que va pasando a hacer diferentes pedidos, agradecer también por lo que han pedido, y San Expedito le ha cumplido, pero también tenemos de todo. Tenemos, mirá, para todo. ¡Me encanta! La fe, porque la fe siempre, la fe siempre es una buena causa, pero la fe, en los momentos que estábamos pasando, por todo lo que siempre comentamos ahí en el programa, con todo lo que tiene que ver que nos sucede, la gente que por ahí no tiene trabajo, la gente que le cuesta llegar a fin de mes, las tragedias, las desgracias que suceden, mucha gente se refugia en la fe, y eso nos permite seguir adelante y salir, y lo va demostrando, por ejemplo, todos los 19, incluso el 19 de abril, que es la fecha más importante para San Expedito, con la cantidad de gente que se acerca. Pero también hay curro, mi amor, porque yo te vengo a rezar, pero también te vengo a vender. Y bueno, que siempre está el marketing paralelo a la fe, ¿no? Eso es normal. Sí, sí, sí. Tenemos el azúcar sagrada. Las nueve. Las nueve de azúcar. El azúcar sagrada. Tenemos el azúcar sagrada. Escuchame, yo ya que era causas urgentes, pedí a ver si me podía hacer algo con la cara. No digo la de Calu Rivero, que me la dé, pero un poquito, un retoquecito. Así que si me cumple de acá al final del programa, sigue. ¿Tu nombre? José. José, ¿de dónde sos? La Rioja. ¿De La Rioja? Ay, ¿de La Rioja viniste con esto armado o no? No, 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 vivo acá en Congreso. Eso ya era un milagro. Congreso, bueno. Eso, claro, ya es un milagro que llegue divino sin ninguna transpiración desde acá en los compotes. ¿Cómo la gente está comprando? Sí, sí, por lo menos la gente me compra. O sea, a lo poco, qué sé yo, que gana la pobre la gente, me compra igual. ¿Cuánto sale, Isi? Y también, ¿cuánto sale uno de estos? 40. ¡Ay, qué quiere contribuyere a tu padre! 40 pesos, por favor. Y sos creyente, también te moviliza, además de venir y vender esto, te moviliza también lo que tiene que ver con lo religioso, con la fe, tenés esperanza, tenés opinión. ¿Crees en San Expedito? ¿Le pediste? Siempre le pido, siempre vengo acá cuando hay, para el día de él vengo, todo. Bueno, lo más urgente que le pidió es vender todo esto primero, y después, ¿otro algún pedido en especial que tenga? Y bueno, que ande bien mi familia, todos los vendedores, que se sientan bien, que ayuden, que no les joda en espacios públicos, porque no los deja la ura tranquilo, vivimos de esto. Bueno, todo lo que va sucediendo. Si no hay edad, tenemos una chiquita que saluda desde atrás, la fe mueve montañas. Tenemos, a ver. Sí, mirá, ahí atrás tenés una anelita de rosado. Ahí acá, tenemos acá la anelita que nos saluda. La de cocochito. Hola, mi amor. Hola, mi vida. ¿Viniste con papá? ¿Sí? ¿Sabés rezar? Sí. Ay, qué lindo, qué linda la gente. ¿Y ustedes? ¿Vos viniste a empresas? Agradecer. ¿Tu nombre? Omar. ¿De dónde son? Omar de Quilmes. ¿Qué vienen a agradecer? Agradecer todo. Gracias a la fe podemos seguir adelante. Sí. Pedís para la protección de tu familia. Para todo, para todo, para todo. Muchos piden, pero hay que agradecer también. También hay que agradecer. Coincide, está bien, ¿no? Qué lindo. La base de la abundancia es el agradecimiento. Sí, señor. Ser agradecido. ¿No? Y también hay gente que se refugia mucho en la fe en momentos de problemas de salud, problemas emocionales, amorosos, ¿no? También laborales, económicos, ¿no? No es como San Cayetano, que claramente es por pedido de trabajo. Claro, no. Acá serían las causas como imposibles. Claro. Cuando hay algo muy complicado. Urgente. 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 Pero mi santo, si yo fuera católica porque tengo trastorno de ansiedad, le tengo que rezar a San Espedito. Es mi santa cabecera. ¿Sí? Para que te hagas trastorno de ansiedad. Claro. Entonces, todo urgente y ya. Ya, San Espedito, te tengo acá. San Espedito. Vamos a ver con más fieles. Y acá tenemos... Mira, acá tenemos a alguien que me trae... Yo ya empecé a ligar. San Espedito dice que se propague su nombre y la fe cristiana. Básicamente está pidiendo prensa, diría yo. Vos decís y nos trasladamos al día de hoy. El de Boca en Boca. Y yo me convertí ahora en una... Mira cómo se me viene toda la gente. Me convertí como en una especie de la travita milagrosa. Así que mientras... Para poner un poco de humor. Pero estamos con esta chiquita que miren qué divina la medallita que nos da de regalo. Y tu nombre es... Nadia. Nadia, querés hablar un poco con Verón. Y Verón quería hablar con vos. Ya. Hola, ¿no es Nadia? Hola, Nadia. ¿Te da vergüenza? Si te da vergüenza, no. Hola, Verón, ¿cómo andás? Un placer saludarte. Contame, Nadia, ¿sos devota de San Espedito? Sí, le pido mucho y siempre le agradezco todo lo que me ayuda. Mira, ¿y en qué situaciones es donde te resurgías en él? Ay, no la escucho. No la escucho. ¿En qué situaciones te ves, estás atravesando que le pedís? No, estoy bien, ahora estoy bien. Sí, sí, sí. ¿Qué le pedís? Pedís, siempre trabajo. Siempre trabajo. Para mi marido. Para tu marido y para vos, para protección a tu familia. Claro, sí. Protección a mi familia. Gente de todas las edades que se va acercando. Y se gesta un clima de muchísima, muchísima como paz, como hay como una tranquilidad, se puede convivir todo, como una comunión, como un respeto también por todo. Te están acariciando como si fueras una zanquita también. Me están acariciando la mamá de Arnold acaba de venir. Ay, no. Me gusta porque cada tanto no limpia. ¿Cómo andás? Kimberly te vi en la televisión y salí a saludar. Ay, mi amor. Porque yo vivo al frente. Vivís acá enfrente. Ah, no, yo la tengo, la señora, la fue a celular. De Perú, tengo 42 años acá. ¿De dónde sos? Perú. Es de Perú y hace 42 años que vive acá. Soy argentina. ¿Y hace mucho vivís acá enfrente de la iglesia? Al frente, y te veo todos los días, y estoy viendo a Verónica, yo todos los días te veo. Ah, bueno, no mientas, porque ahora no estás viendo, ahora no estás mirando. Es ella, ella es nuestra... Anda, anda, dejate la televisión prendida para el rating, ¿no? No la habrás apagado. No, no la apago nunca, a mi perro se lo dejo prendido cuando me voy a la calle. Ah, muy viejo. Bueno, mi amor, voy a hacer un testeo con la señora. Porque te adoro, te adoro. A ver, voy a hacer un testeo con ella de qué le gusta en el programa. ¿Escuchaste a Vero? Ah, sí, sí, sí. ¿Qué te gusta del programa? Todo, 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 yo lo veo todo. ¿En serio? Pero si tenés que ponerte... A Vero, me encanta su espontaneidad. Me encanta su espontaneidad. Si tenés que ponerte en crítica, sugerir algo, harías alguna sugerencia. La veo todos los días. Hoy día lo tiene el hijo Petinato. Pero escuchá, locas, escúchame. ¿A quién lo tiene? ¿A quién lo tiene? Sí, oíme. Hoy están las trillizas de hora ahí en un momento. Pero ahora recién lo dijeron que tenían las trillizas. Escúchame. Las trillizas de hora, bien. Muy bien sabes. Las trillizas de hora, sabe muy bien. ¿Alguna sugerencia que tengas para decirnos? ¿Cómo qué, por ejemplo? No, no sé, por eso te pregunto a vos. Si yo no voy a vivir hasta acá, vamos a preguntar a los sugerentes. De programa, ¿qué te parece? Ay, me gusta, Vero, me gusta todo lo que hace ella. No cambiaría nada. ¿Qué pensás que Mauro Zeta se casa? Ay, no, ¿qué me estás diciendo? ¿Que se casa? ¡Reveme ya todos los días, loca! Por eso te pregunto. ¿Qué dicen que se casa? Se casa, se va a casar. Pero ya tiene mujer hace tiempo, se va a casar recién. Exacto. Ah, como hacen todo el mundo. Ustedes viven 50 años, después se casa. Sí, pero él no quería. Y después ahí, la mona le dio a la mona. Muy bien, faltan 191 días. Ahora se viste de negra, está de luto de hace dos semanas, mirá. Es muy amoroso, es muy bueno. Muy bueno. Y la otra, muchachita, ¿cómo se llama la otra? La otra esa. No, la otra. ¿Coni? 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 ¿La otra, la otra? ¿Lisi? No. ¿Coni? Nicole, Paola. ¿Coni, Nicole, Paola? ¿Coni, Nicole, Paola? ¿Cuánto mides más que yo mides? Ay, no, está preguntando el rating, sino cuánto mide el rating. Estás viendo la televisión el primero. Bueno, ¿cómo estamos midiendo, chicas? Porque si no, la abuelo, ¿eh? No, te dije. Sala del horizonte, fui a hacer el casting y todo. Ay, mi amor. Viento de agua. Preguntale el viento de agua. ¿Cuántas son actrices? Sí. ¿Qué le pregunto? Se nota. Sí, sí. Voy a hacer una pregunta polémica. Mira la de la facha que me está agarrado. Pero yo paro elegante. Estaba a cocinar. Pará. Pará. ¿Vas a acordar de agarrar a Martín? Te va a hacer una pregunta polémica. Una pregunta polémica. A ver, ¿cuál? Nada que tiene que ver con San Expedito. No le escucho bien polémica. Le traducí vos, Lisi. El pisco, ¿es peruano o es chileno? Guerra, es guerra. El pisco. Peruano, querida. No me dejó terminar. No sabía. Peruana, en casa tengo una botella. Peruano. Momento. ¿Hay algún chileno por acá cerca? Tenemos algún chileno. Ya hacemos un móvil acá. Atrás. Vamos a la siguiente. Hermosa la señora. Tenemos gente de Tucumán. No, peruano es el pisco. Dejemos, si es peruano, no lo hagamos sentir mal. Lo mismo que el ají es peruano, no es chileno. Bueno. Y el ceviche y todo. Listo, gracias por vernos, un placer. Hola, mi amor. Hola, mi amor. Ay, la hija de Barney, chicos. Me encontré la hija de Barney. Gracias. Linda. Hola, mi amor. ¿Tu nombre? Luciana. ¿De dónde sos, Luciana? De acá, de la esquina del kiosco, la kiosquera del barrio. La kiosquera del barrio. ¿Y siempre vivís todo esto en los días? Todo. Vivo acá arriba, así que desde ayer estamos con la calle cortada, los cantos, la misa en la calle, todo. Qué bueno. Y esto se vive con una gran alegría, ¿no? Porque son días de mucha fe y donde se corre de un lado la inseguridad y el miedo de estar todos juntos. Acá la gente está con las carteras, con los bolsos vendiendo. Hay como un espíritu de fe muy grande. Sí, lo esperamos todos los meses y, bueno, todo el año, el anuario, acá el 19 de abril, esperamos a San Espedito para festejar. ¿Y es de bota ella, Lizy, también? ¿Cree en San Espedito? Sí, yo soy de bota, sí. ¿Y qué le pediste, crees? Bueno, pido siempre salud. Bueno, me están empujando. Trabajo, pedimos. Todo lo que agradecemos también. Está muy bien agradecer. Mirá cómo la gente agradece. Agradecemos que vino Lizy, que nos empujan todos. Lizy, Lizy es la patrona del pueblo. Tenemos ahí también a señora de Antiojitos. Hay una señora muy amorosa, chiquitita, de pelito gris, que la veo ahí atrás. ¡Pumán! Esa, vení, 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 acércate. Qué vos, vas. Cuidado. Cuidado. Bueno. Hola, mi amor. ¿Cómo estás? Muy bien, ¿de dónde sos vos? De acá, pero de San Nicolás vinimos. Ah, de San Nicolás. Viniste de San Nicolás y vivís acá. ¿Con quién estás? Con mi hermana y la otra esticana. Con la chica que se juntan. Vení, toma. Con toda la familia. Toda la familia. ¿Y vienen siempre para esta fecha? Siempre venimos, siempre venimos. Y, escúchame, ¿pasaron por alguna situación donde decís, en este momento sentí que San Nespedito me cambió la vida, me ayudó, me dio una mano? Sí, la verdad, sí. Por eso venimos nosotros. ¿Qué fue? ¿Algo que te haya pasado más fuerte? Sí, más fuerte, sí. ¿Qué fue? La muerte de mi madre, de mis hermanos, de todos. Poco a poco. Y vos pedías para que te ayude, te acompañe. Sí, la verdad, sí, la verdad. Para eso. O sea, que te has refugiado. Te habla Verónica. Muy lindo. ¿Me escuchás? Hola. Te habla Vero. ¿Me escuchás? Soy Vero. Hola. ¿Me escuchás? Sí, ¿qué tal? ¿Cómo anda? Gracias por estar ahí. Y me gusta esto de que te has refugiado en la fe. Sos una mujer de San Nicolás que también tienen a su patrona, la Virgencita del Rosario. Sí, la Virgen. Claro, pero venís también aquí a Buenos Aires. Sí, la verdad, tenemos en San Nicolás la Virgen del Rosario también. Bien, todos vamos a cumplir todos los deseos que nos dan. Claro. ¿Y le has pedido entonces por estos seres queridos que se han ido? Sí, la verdad que sí, la verdad que sí, por eso. ¿Y eso te ha dado consuelo? ¿Te hace poder estar bien hoy en día? Tengo el abuelo acá. Hay un abuelo también. Sí, la verdad que sí. Bueno, amor. Y Terese, vos sabés que recién, hace un ratito, mientras veníamos, también mucha gente, nos contaba recién una señora que ahora me parece que la vi entrar, nos decía que se refugió mucho en pedir con lo que tiene que ver con la salud de su familia. Había pasado un momento muy tremendo y sentía que ya no tenía fuerzas para seguir. Y entonces ahí fue cuando conoce de alguna manera o se refugia en San Expedito y nos contaba que sentía un alivio muy grande y sentía que a partir de ahí las cosas empezaban como a mejorar y a cambiar el bien el rumbo. Si bien el desenlace no fue de lo mejor, pero se sentía acompañada, sintió que la fe, que San Expedito puntualmente, la acompañaba y los guiaba en ese momento tan doloroso que pasaba la familia. Ahora, si Dios quiere y la vemos salir, te voy a hablar. Dale. Vamos a tratar ahora de hablar con los cuesteros. Hay que bajar la inflación ya, ¿eh? Bueno. ¿Cómo? Bueno, habríamos que pedir. La fila de los fieles que están esperando ingresar. La fila de los fieles, ¿querés? Para recorrer un poquito, sí. Para la inflación tendría que estar un joven. Bueno, vamos a hacer. Por eso tenés que estar ahí pidiendo la causa urgente. Es tremenda. Mirá, las chicas quieren sacarse selfie, quieren sacarse fotos. Selfie, quieren sacarse fotos. Chicos, cinco pesos la foto. Lizy es muy alto, la gente es muy bajita. Vamos a ver si nos podemos acercar. Que Lizy se fije también si está acá puto pidiendo que se cajoné rápido todos los shorts, todo rápido. A ver, urgente, así, track. Ahí se cortó. Ahí te estamos. Todas causas urgentes. Todas están pidiendo a la gente. Las chicas quieren charlar. Es tremenda la cantidad de gente. Sí, a ver, ¿tu nombre de dónde sos? Yo de Balvanera, acá. De Balvanera. ¿Vos de dónde sos? De Uxom. De Jutsu, como yo. Escuchame. ¿Y viniste especialmente para esto? Sí, vine especialmente. Trato de venir todos los 19 a pedirle, agradecerle y más que nada para que se corte toda esta guerra que está pasando hoy en este mundo y nada, nos pone muy mal a todos el trabajo, todos los problemas que hay. Pero bueno, agradecida de la vida, sobre todo porque tengo salud y porque todavía tenemos para comer. ¿Y vos sentís que estamos pasando por un momento de mucha violencia? Eso es lo que pedís, que nos podamos amigar, que nos podamos hermandar y llegar a un acuerdo entre todos y ser un poco más, ¿cómo puedo decir?, acompañarnos más, considerarnos que vivimos todos más solidarios con nosotros mismos. Sí, estamos viviendo una época de mucha violencia donde no nos importa la otra persona, no nos importa el prójimo. lamentablemente somos muy egoístas. Sí, y vos sabés que en el fondo yo me ponía a pensar, te da tristeza porque en un momento como esto es el momento de pensar también en lo que sucedió con el colectivero y él como ejemplo de todas las personas que pasan por esto y cómo esto es un gran apoyo, como la fe, pienso en esa esposa, pienso en esa hijita, que había leído por ahí que la hijita le decía a su mamá, papá se fue al cielo en colectivo y todo eso de acompañar tiene mucho que ver con la fe, ¿no? Y la gente lo que quiere, lo que pide ella también básicamente es esta cuestión de empezar a preocuparnos por el otro. Y si tener la capacidad de parecer que no nos importa nada. Claro, en el lugar del otro también. Ponernos en el lugar. Mira, y ahí viene, ven mi amor. Sí, ¿qué ves? A ver qué tenés cerca. Acá se acerca, no sé si, mirá que, voy a convulgar, ahí me podés convulgar. ¿Tu nombre? Mónica. Mónica, ¿qué haces, Rosaca? ¿Cuál es tu función? El ministro de Eucaristía. Ministro de Eucaristía. De la parroquia. Me encanta. ¿Y qué sensación te da con recibir a toda esta gente? Me emociona mucho, hace 10 años que lo hago. Hace 10 años. 10 años. ¿Mujer no sabía? Todos los 19 estoy acá. Yo no sabía, es verdad, que mujeres partan la comunión. Soy de la parroquia. Perdón, acá me dice Vero, no sé si escuchás, que no sabíamos que las mujeres podían ejercer este ejercicio de dar de comunión. Mirá, qué bien, muy bien. Sí, ¿qué te viste? Sí, pueden. Las mujeres y los hombres. Y los hombres. No sabía que podía haber ministro de Eucaristía. ¿Cómo es, Lisi? Te quiero dar la comunión a vos. Te quiere dar la comunión a Lisi. ¿Cómo se prepara? ¿Vos te preparaste? ¿Te preparás para poder hacer esto? Sí, claro. Tenemos un curso, tenemos un curso. Tenemos cinco años de ministro. Son casi mojas. Solamente, y después ya nos retiramos y entran los tres. Pero son celibes. Son celibes. No, no, no. Pero que no dejamos que explique a ella de qué consta, porque acá dice son casi mojas. No tienen nada que ver. No tienen nada que ver. Es hacer la comunión, es ayudar a la locura. ¿Tiene algo que ver con las mojas y los mismos ejercicios? Sí, y si es toda una religión. Es todo lo que pertenece a la religión. Es católica, apóstolica, romana. Mirá vos, qué lindo. Y este acercamiento cuando uno cree que a veces uno se va alejando de la iglesia. ¿Viste que lo que uno cree es que como hay, la gente se va alejando porque no cree, porque no cree en las instituciones, porque estamos cada vez, como decía la señora, poco tolerantes con el otro. Y sin embargo, en una fecha como hoy, acá en el centro y en muchos lugares, en muchos puntos, te demuestra que la gente está cerca. Sí, la gente viene, la gente te demuestra que tiene mucha fe y como la fe mueve montaña. ¿Y qué le dirías vos como representante de este día tan especial de San Expedito a las señoras que pasan por tragedias tan grandes como, por ejemplo, no sé, a la esposa del colectivero, a la familia de ese colectivero asesinado, a las chicas que pasan por una situación de acoso. Ayer tuvimos una chica que había sido violada. Esa gente que capaz que dice, yo no creo tanto en Dios, me atrevo a decir, o en alguien superior porque me siento desprotegido. O porque cuando uno se pregunta, ¿por qué a mí? ¿Qué le dirías a esa gente para calmarlas, para que les llegue un poco del espíritu que tienen ustedes? Que no se alejen de Dios, porque Dios no abandona a nadie, que no se alejen de Dios. Que Dios está siempre con la familia, con la tristeza, con todo lo que le puede pasar a una persona, Dios no se alegra, no te suelta la mano, Dios. Eso le diría. Mirá, lindas palabras y bueno, voy a tomar la eucaristía. Yo no sé, yo no sé si estoy tan libre de pecado. ¿Alguna mentirita dije? ¿Puedo? Cuerpo de Cristo. Amén. No, no se puede. No, no, la tiene que confesar un cura. Bueno, vamos a ver si me desintegro, yo no sé por qué. Porque normalmente, usualmente, yo tomo la comunión para uno poder comulgar, debe estar confesado, pero la verdad que también celebro esta libertad. No, y se lo hizo con amor, me parece que también cuando no hace las cosas con amor, pero no sé. Lo único que yo creo que los únicos habitados a confesar son los curas. Sí, sí, pero esta es una ministra de David, es como un ayudante del cura a la hora de dar la comunión. Yo no me confesé, perdón, no, claro, ella no me ofreció confesarme ni nada. Yo solamente tomé la decisión, primero porque soy una persona que ha tomado la comunión, que tengo el derecho a comulgar. Quizás, probablemente, hubiese elegido primero confesarme, pero me parece un buen gesto de esta ministra de tener la posibilidad de venir a acercarse. Y yo creo que el señor o alguien va a entender, si tengo algún pecado, me lo acaba de perdonar. Totalmente. Porque confesé porque fue un acto noble. Aparte que el Papa dijo, haga el lío, haga el lío, está bien. Claro, mi amor, yo hice el lío como dijo el Papa Francisco. A ver, Rosa, ¿me vas a un beso? Sí, mi amor, ¿cómo no te voy a decir esto? Un momento. Tratábamos de caminar, pero te digo que es casi imposible tratar de movernos con la caminar. Mirá, está el ángel de la guarda atrás. Oye, tener las velitas. Aprender por mis hijos, por mi marido y por toda la matanza y por toda la gente que está sufriendo, por la inseguridad. ¿Y cómo es esto? ¿Sabés cómo es lo de la vela? Porque creo que los que tienen la posibilidad de ingresar o cuando vos formás esta fila que llega a casi seis cuadras de cola de gente, porque va ingresando de a poco, ingresa, prende esta vela que es colorada, verde y roja y la pone en una especie de pileta, de piletón. Sí, así es, así es. ¿Y ahí vos pedís o agradeces? Les pido y agradezco, más que nada por mi familia, por mi marido que en este momento está mal de salud, por mis hijos que están bien, por el tema de mi esposo, es todo un combo. Perdóname, perdóname que me meta, ¿no? Pero la salud de tu esposo o esto que te pasó fue un momento clave donde vos te refugiaste en San Expedito o ya lo tenías? ¿Nos querés contar qué es lo que sucede con tu esposo? En realidad hace mucho tiempo que estoy bancando una situación dura de mi marido y justamente hoy vengo porque tengo que tomar una decisión como esposa para que se trate por el tema del alcohol. Y este es el momento tan especial para mí. El alcohol, tu marido es una persona alcohol. ¿Qué toma, sí? ¿Y toma bastante si esto te hizo poner en riesgo a tu familia en algún momento? Puede ser, pero más que nada es el del día a día que no se puede vivir tranquilo. Está alterado todo el núcleo familiar. Salir a trabajar, atender a los chicos y todo eso. ¿Es una sorpresa lo que vas a encontrar todos los días con tu marido? No, no es sorpresa, pero me gustaría vivir de otra manera. Y todos los días que puedo me acerco San Expedito y creo que es como... Me siento, no sé, ya es como que vine acá y hoy tengo que tomar una decisión porque mañana tengo... ¿Desahuciada? Sí. ¿Qué vas a hacer mañana? Mañana tiene que mi marido conmigo hablar con el psiquiatra para decidirse para intermarse. Claro. Muy bien, inicié un tratamiento. ¿Me escuchás bien? ¿Me escuchás bien? Hola, buenas tardes. ¿Hola? Sí, Rosa. De La Matanza. Hola, amor. Rosa, un placer saludarte. Sí, hola. Me encanta escuchar tu testimonio. Imagino que apelaste a esto de la fe como última instancia o primera instancia de acuerdo a tus prioridades porque ya no sabés qué hacer con este marido que amás, pero que a la vez tiene esta gran enfermedad. La verdad que sí, la verdad que sí. Tengo que decir que a pesar de todo, de todo, lo amo. Claro. Amo a mi familia, amo a todos, pero es durísimo vivir así. Sí, soy una de las tantas mujeres que sostienen hogares, evidentemente, ¿no? Que estás ahí, que la rema, que la lucha. Sí, recién vengo de trabajar, pero nada. Igual trato de vivir porque tengo hijos. ¿Cuántos hijos tenés, Rosa? Hijos adolescentes. Tres. ¿De qué edades? Sol, Renata y Eric. 22, 16 y 13. Y con esta enfermedad que tiene tu marido, esta adicción al alcohol, me imagino que ya todos los chicos saben esto que le pasa. ¿Y él ha intentado recuperarse? Sí, tenemos mucho, como esta vez no, nunca. Pero tenemos mucha paciencia porque yo le digo que es una enfermedad y que hay que ponerse del lado de él, a pesar de todo, ¿eh? Sí, sí. Porque no es fácil, pero el amor es más fuerte. Y mañana es un día clave, decís porque, bueno, él finalmente tiene que decidir internarse para combatir este monstruo de su adicción. Sí, porque son dos personas, es mi marido y la otra persona que no lo puedo controlar. Claro. Y nada, él aflojó también porque tiene que poner un poco de voluntad y nada. Y con la ayuda de San Espedito, que me da tanta fuerza, porque tengo que tener mucha fuerza para seguir adelante, estar entera, porque muchas veces me quebré, pero esta vez no. Muy bien. Esta vez estoy bastante fuerte y me puse fuerte para sacar adelante a mi familia. Me parece muy bien, Rosa. Y lo voy a hacer. Te felicito y estamos aquí apoyándote con nuestro corazón. Gracias. Hacemos una pausa chiquitita, chiquitita. En un rato seguimos con vos, Lizzie, desde ahí con más testimonios, ¿eh? Más historias. Y también, bien, las trillizas de oro. Hoy una gran visita, María Laura, María Emilia y María Eugenia. Terapia familiar, mucho para hablar con estos tres bombones. Y aquí está Lizzie en Balvanera, el día de San Espedito, el patrón de las causas urgentes. Muchísimos fieles. Nicole con una historia muy linda que me contó en el corte, que quiero que la compartan un ratito. Esto que ya también es devota de San Espedito. Así que eso, en un ratito. Ahora nos metemos en la actualidad. En definitiva y lamentablemente, todavía en relación a Leandro, el colectivero muerto, asesinado, correctamente dicho, no hay culpables. No hay ninguna certeza. No hay certeza. Se viralizaron fotos, videos, pero no hay certeza de nada. No, al punto que a esta hora, les anticipo, el fiscal pide la libertad del único menor de edad que tenía la causa, menor de 17 años, porque entiende que no hay ninguna prueba contundente contra él. Recordemos el apodo Rodolfito. O sea, no hay nada para que Rodolfito siga preso, detenido. No, el propio fiscal, para que un fiscal pida la libertad es porque no hay absolutamente nada de cargo contra él. O sea, nos contaron hace 48 horas, y cuando digo nos contaron fue con anuncio oficial que estábamos en presencia de los asesinos. Pero en el video del que supuestamente pedía perdón por haberlo asesinado, ¿era del menor? Ah, no, era del otro del mayor. Ese no sale. Jonathan, en principio te digo que no sale, todavía tampoco hay tanta prueba. Ese video está dudoso, ya lo discutimos. Sí, 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 fue obligado. Usted lo vieron primero acá. ¿En qué situación fue? Apretado por los otros compañeros de celda. Y en el medio, anoche, a eso de las 8 y media de la noche, hay otro imputado detenido. Aparece un nuevo detenido más. O sea, alguien sobra, está claro, porque nadie habló de tres. Claro. Hablaron de dos. Este es un paraguayo, ¿no? Sí. Porque en un momento alguien había dicho que habían escuchado una tonada paraguaya de algunos de los que estaban arriba del colectivo. Es bueno ese detalle que das porque los dos primeros detenidos, el menor que se va en libertad y el mayor de 18, que se llama Jonathan, que es quien graba ese video, o lo graban en ese video, dijeron como descargo, se declaran inocentes y dicen, no, lo mató al colectivero o lo mataron entre los paraguayos. Eso es lo que declaran los dos primeros detenidos. ¿Cómo saben ellos? Porque viven en el mismo barrio y además alguien les cuenta, según ellos, quiénes fueron los asesinos. A partir de otro testimonio, anoche meten en cana a un tal Gauto, no los quiero marear con los nombres, que es paraguayo, que tiene 24 años y que está en cana en este momento. ¿Cómo se coloca él en la escena del crimen? Bien, el testigo que lo manda al frente, que no es ninguno de los dos acusados, es un testigo, los acusados pueden declarar lo que quieran, pero pueden mentir, con lo cual no valen como relato. El testigo dice, a este nuevo detenido a Gauto, lo pone como el que discute con el chofer. O sea, ya cambiamos. Ya cambió toda la escena. Tres días pasamos. Esa es la discusión de la sube, es él. Pasamos. Sería él. De que el que discutía era el menor, primer testigo, ya no es. Dijimos que discutía Jonathan, ya no es. Es el que está en imagen, con la imagen protegida del video. Y ahora decimos que es Gauto el paraguayo. Muy poco, certero todo, me suena muy trucho todo, me puedo equivocar, pedirle disculpas, para que el propio fiscal diga que se vaya en libertad uno. Entonces puede ser la hipótesis que vos decías ayer, que puede ser una venganza al hacerlo viral la foto de estos dos, contra gente del barrio que los quiso imputar a ellos dos. La realidad es que, a ver, la política está en todo, está en la necesidad urgente de buscar a alguien de resolver. Hubo un caso muy raro el año pasado, si vos te acordás, Mauro, que balean a un colectivero de noche. Sí. Y lo más divertido es que al que lo encuentran, o al que detectan como el que dispara, lo detectan de noche, con casco. Imposible identificar algo. Es imposible identificarlo. Bueno, mirá cómo es llenado en la casa de Gauto. Te voy a mostrar las imágenes, ahí vemos. ¿Gauto sí es paraguayo? Sí, 24 años. Este es el documento del allanamiento, ahí me escucho mejor, que hacía la Gendarmería Nacional. Queda feo, perdón, no remarcar la nacionalidad. No, está claro que no importa la nacionalidad, chicos. No, pero no lo remarco, porque me importa nada si es argentino, paraguayo, boliviano, chileno. Lo digo porque viene al caso de la descripción que hicieron las personas que estaban en el tono. Avance. Sigo, adelante. Este es el operativo de Gendarmería Nacional. Le allanan la casa a este hombre de apellido Gauto, Juan Alfonso Gauto. Este es el allanamiento que hace la Gendarmería. Pero hay un dato todavía más raro en la historia que quiero compartir con ustedes. Ahí se lo llevan detenido, lo someten a una rueda de reconocimiento, se dice que hay un testigo que lo identifica, más allá de la testigo, o el testigo no sabemos el sexo, no importa, que dice que es el autor, que estaba arriba del micro, que discute con el chofer, que lo amenaza de muerte. Es insólito que esté contando que desde el lunes a hoy cambió tres veces el protagonista del ataque al chofer arriba del colectivo. Todo el tiempo. ¿Cuál es el que lo amenaza al colectivero? El de 17, ya sabemos que no, porque se da libertad. El de 18, ya dejó de ser. El de 24, que detienen ahora, es muy complicado. Estas son imágenes del allanamiento. Te pregunto algo que ayer lo discutí. Y esto sigue siendo muy importante para tratar de esclarecer esto que vos estás diciendo. Los que estaban en el colectivo aparecen... Bueno, de acuerdo a la versión de cada testigo, me explico. Todos están señalando a alguien diferente. Sí, sí, están aparecen. Sí, encontraron que la tarjeta sube, como contamos, encontraban a cinco pasajeros que estaban en el colectivo al momento del disparo. El problema, o son muy parecidos los acusados, o todo es trucho. Te estoy contando que ya variaron del lunes para acá, en base a testimonios en la causa, tres personas dijeron haber visto a tres tipos diferentes arriba del colectivo. ¿En el allanamiento encontraron algo que lo comprometa? Un teléfono celular, dos teléfonos celulares, y como lo habían allanado ya el lunes este tipo, esta es la parte insólita. Ah, eso lo sabíamos. A Gauto, que es el nuevo detenido, el mismo lunes cuando se llevan en cana a Jonathan, que es el mayor que graba el video para explicar todo, también lo allanan. Porque acuérdate que este Jonathan lo manda al frente a Gauto. Dice, fue Gauto el asesino. Viven todos en la misma zona. Le encontraron, es el único que tiene alguna vinculación con el delito este Gauto, le encontraron 30 municiones de un arma, de un tipo de calibre determinado en su casa. Pero el lunes no lo metieron en cana. Ahora, ayer apareció un testigo imparcial, se supone, que no está contaminado, que no está plantado, y dice, fue Gauto el que estaba arriba del colectivo discutiendo con el chofer y lo amenazó de muerte. La verdad, les quiero decir algo. Me da la sensación que la causa está contaminada. Sí, esto es muy raro. Me da la sensación que si no... Lo bueno que el fiscal cuando vio que no había pruebas dijo, se va a Libertal, que no tiene nada que ver, pero estamos en una causa que no me gusta como bien aspectado. No, y lamentablemente siempre que se hace, se manosea así, no hay un buen resultado. Porque se alejan los días, se alejan las pruebas, se alejan los testigos. Crece la desconfianza de los familiares en la causa. Y en el medio tenemos discusiones entre la gobernadora María Eugenia Vidal. En el medio. Magario. Magario. Sí, se juegan otras guerras. Se juegan otras guerras donde la discusión siempre va a estar a ver de qué distrito es. No, bueno, es culpa de uno, es culpa de otro. Y el objetivo sigue funcionando de la misma manera, los choferes están en las mismas condiciones de indefensión, el pasaje es lo mismo. Y pensar, chicos, como dice Juan, pensar que la inseguridad es solo atinente a un partido geográfico de la Argentina. Bueno, ayer la viuda de Leandro dijo, hay tres mujeres que podrían ponerse de acuerdo y que les priorice más la vida perdida de mi marido, Patricia Bullrich, Magario y María Eugenia Vidal, como tres responsabilidades distintas. Mauro, pero pará. Lo dice la viuda. Vos sabías algo, elecciones, daba la casualidad, todos los asesinatos, todas las entraderas, siempre eran en los mismos distritos. No, pero las teorías constitativas. No empecemos a jugar con la vida de la gente. No, 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 no estoy jugando con la cabeza de la gente. Estoy jugando con las que se difunden. Pero todo el tiempo hay hechos de inseguridad. Aparte la gente misma lo difunde y lo viraliza. Es verdad lo que dice Connie, que la gente lo viraliza y yo creo que también... O sea, no se puede controlar. La justicia está atravesando un muy mal momento y yo creo que es al revés, que los episodios de violencia existen, de inseguridad existen y después cada uno lo agarra y hace la lectura que le conviene. Saca tajada. Hace el editorial que le conviene. En una época que parecía... Todo pasaba en Loma de Zamora. ¿Te acordás? Todo. En el año pasado. Y yo acá dije lo mismo. Y yo acá dije lo mismo. Y quién era candidato. En Loma de Zamora. Bueno, pero tú me das la razón. Bueno, pero había casos emblemáticos que también hubo... No, no, no. ¿Quién dice que un caso es emblemático y otro no? No te enojes. Pero quién dice que un caso es emblemático. Pará, pero... La isla de Leandro, esto es terrible. Está bien. Todo es terrible. Todo es terrible. Todo es terrible. Todo lo... Pará, pero hubo casos donde hubo que seguir a chicas el año pasado porque estaban desaparecidas durante varios días que justo fueron en Loma de Zamora y que las estábamos buscando. O sea, nosotros los medios también nos interesamos por determinados casos y por otros no. Muy bien, eso te comparto, pero digo... O sea, y pará, perdón, y por respecto a lo que decía Juan Cruz, más allá de todo, hoy por hoy la gente también tiene herramientas para viralizar sus propios casos y también cobran relevancia y no es tan fácil manejar la opinión pública. Sí, lo que pasa es que también es peligroso hasta que, digamos, cómo la justicia atiende esa viralización y esa información. Porque yo ahí coincido con Mauro digo estas fotos que se viralizaron. Y bueno, nos llevan un callejón sin salida. Dicen que no eran en la carta. Pero pará, Mauro, ¿cómo se enteran los casos? ¿Lo van llamando? A ver, asesinato en Berazategui, asesinato en Lomas Zamora. Eso siempre pasó. Siempre, siempre es así. Siempre. Pero ¿qué hago yo? Yo tengo que tener un interés político y digo, este pasó en tal lado. No. Este, che. ¿Quién dice eso? Mauro. Mauro. Mauro no, él dice que alguien manipula a propósito. Claro. La manipulación de la información para que nos enteremos de la que murió en Lomas y no de la que murió en Lanús. A eso me estoy refiriendo yo. Lo cierto es que murió Leandro, que no hay respuesta. Nuestros compañeros de Telefé Noticias estuvieron hablando con su familia y esto contaban. Mi hija tiene un carácter especial. Ella dentro de todo está bien. Pero... era un papá muy presente, se ocupaba mucho y... todo lo que hace le recuerda a papá. Si se lavaba los dientes con papá, las bromas que hace papá, dónde duerme papá, dónde está la ropa de papá, dónde hay que guardar las herramientas de papá. se supone que yo soy el adulto que la tiene que contener. Y el primer día no pude. Y fue al revés. Ella hacía cosas para que yo me ría y me decía que no lo extraña a papá porque ella tiene la foto y me lo va a mostrar. Me lo va a mostrar para que yo no esté triste. Ese era un día común para él. No tenía franco todos los fines de semana. Sí, la realidad es que él tres veces a la semana hace doble turno porque nosotros, además del cumpleaños de nuestra hija, también estábamos haciendo nuestra casa. Y después, siendo sincera, lo que me mantiene en pie es el odio, las ganas de que paguen. A mí me conmueve la sabiduría en el dolor de estas mujeres, en este caso de la mujer de Leandro, ¿no? Y entiendo cuando habla de odio, ¿no? Porque qué sacia esa angustia, ese dolor que ella tiene en su alma, en su pecho, en su cuerpo al explicarle a su hija que su papá no está más. Terrible. Más allá, sí, la gobernadora, el intendente. ¿Qué mierda le puede importar a ella? Nada. Y encima, los sospechosos no hay suficientes pruebas, se viraliza, se manosea, se allana. Todo tricho. Todo... Es como lastimarla de nuevo. Exacto. Es volverla a matar otra vez. ¿Se entiende lo que digo? La falta de justicia la mata otra vez. Es más, ni siquiera con un tipo condenado con pruebas facientes esta mujer le devuelve absolutamente... Haciendo su día extra para festejar el cumpleaños de su hijita. No, ya está. Le arruinaron la vida a ella y a su hija. Por el resto de sus vidas. Pero por lo menos uno dice, con la tranquilidad de acá, no siendo la mujer de la víctima, uno dice, ojalá que agarren los asesinos verdaderos. Lo mínimo que puede pasar. Ayer decía que tenía miedo, de hecho, que saliera el menor, en tal caso si fuese el culpable. La viuda de Leandro hablaba de que tenía miedo. Miedo. ¿Sabés cuál es ese problema? Porque te enfrentás a magias distintas. Está bien, pero ¿saben cuál es ese problema? Hay que ver qué le dicen a la familia para convencerlo, ¿no? de la culpabilidad de los que se están exponiendo los hombres. Es muy grave, porque si vos, para bajar el ánimo de sed de justicia a una familia, vas y le vendés, entre comillas, le dices, caso está cerrado, ya está, son fulanito y fulanito, más vale que la mujer te va a decir que no liberan a menor porque se hago con odio. ¿Se entiende? Pero vos tenés que contarle las cosas como son a una familia. Yo creo que el fiscal la tiene que excitar y decirle, miren. Estuvimos el año pasado, Mauro, dos semanas, acusando a un menor que se ha vivido a Santiago de Chile, escapado con la madre, ¿se acuerdan? Sí, Brian. De Brian, en Flores. Nunca pudieron determinar qué era el que iba en la moto, nunca se pudo determinar, pero la familia la convencieron en esas marchas que hasta hubo casi una pueblada en la comisaría, a la familia la convencieron de qué era esa persona y no había una sola prueba contra ese pibe. Si contra el que la manejaba, no contra el que iba atrás. Entonces la responsabilidad acá, y creo que va a pasar, no es el momento, la mujer está todavía velando a su marido, la van a llamar de la fiscalía, la van a decir, mire, de todo lo que le están diciendo, porque el fiscal en este caso jugó bien, cuando un fiscal libera a alguien rápidamente, habla bien de él, no habla mal. Muchos van a decir, no, la libera. Todo lo contrario, el fiscal no está obligado a detener. El fiscal no tiene que ir porque sí contra alguien, tiene que tener pruebas, tiene que buscar la verdad. Hay un falso mito de que el fiscal tiene que acusar siempre y encanar siempre. El fiscal tiene que ir por la verdad. Y este fiscal dijo, no tengo nada contra este pibe de 17 años, ¿para qué lo tengo preso? Y metió preso a otro. Están actuando con celeridad ¿en qué sentido? Si no son, se van a la calle. Pero ojo, a esta mujer, uno le escucha, ¿qué le vas a decir? ¿Con qué la cuidás? ¿Cómo la cuidás? Pero por lo menos que no le mientan. A mí me preocupa que le digan el caso que está resuelto. La manipulación de la víctima, digamos, decir, bueno, esto es así, son estos tres pibitos, está más falopeado, tú, tú, tú. La instalación viral son los tipos. Lo que yo pretendo que es muy importante es que después que esto pase, que la familia de Leandro esté más tranquila, hay que empezar a discutir qué está pasando en la matanza desde hace años. Y eso es político. Tanto Espinosa, tanto Magario, las responsabilidades de los comisarios, de las planas mayores, siempre la matanza está sindicada por algo. ¿Qué hay que hacer? ¿Qué hay que hacer ahí? Más allá que es el distrito más importante de la provincia de Buenos Aires, la madre... El mismo día. El mismo día. La semana esa tuvo siete... Terrible. Bueno, algo pasa en la matanza. Porque, a ver, no alcanza que sea el distrito más importante de la provincia de Buenos Aires. Pero eso tendría sentido si en el resto de los distritos no hubiese violencia. No hubiese hecho de violencia. Pero no siete muertos por... No, está bien. Está bien igual. ¿Cómo pasaba todo? Digo, porque me parece que también desde el primer momento hablando esto de la viralización del papel que jugamos como este... con protagonistas de lo que ocurre. Este video, por ejemplo, ¿no? Que también se hizo viral. Tremendo. Y yo cometí un error y pedí disculpas el domingo cuando me llegan las primeras imágenes. Yo salgo por teléfono para contar el caso y sin querer disparo retuiteo una foto y no me doy cuenta que estaba la foto del chofer muerto. Había una foto del vivo y era como una doble ventana con la cara del... También pasa eso en la avidez de dar información. Cambió todo. Hoy nada tiene casi un filtro. Nadie para la pelota para saber qué está pasando del otro lado. Ayer entrevisté a un chico para Telefe Noticias, un pibe de 17 años que es calcado a los criminales que estamos viendo que pueden ser los potenciales asesinos de cualquiera de nosotros en la calle. Pibes sin alma, sin una muca de dolor, sin una muca de tristeza, seguramente con una historia de vida tremenda, pero nada justifica que salgan con un chumbo y te puedan matar. Y mataron así, porque a este colectivo lo mataron en sangre fría. Nunca me olvido de una anécdota de Gisela Gusaniche cuando trabajaba en la liga acá en Telefe que le hace una nota a los pibes que roban celulares en la 9 de julio. Y los pibes le explicaban, no, trabajamos para este, era una nota que trabajaba sobre eso. A los dos, tres años, Gisela, caminando por la 9 de julio, le roban el celular. ¿Quién se lo roba? El pibe de la... Bueno. Ella le había hecho la entrevista. Mirá, ni ese código. A mí el pibe que entrevisto ayer me dice en la cara, yo le cuento que me habían afanado, me dice, sos un gil, te robaron. Me dice, vergüenza robar y no traer nada a casa. ¿Cómo se para cambiar esa generación? De pibes quemados. Sí, sí, está muy instalado aparte de esas frases, ¿no? Bueno, lo ponían los chicos por ahí. Claro, yo no me sentí heroicos o victoriosos por cometer un delito, o sea, soy el más pulenta del barrio porque maté, porque robé. Bueno, si vos veías su Facebook, la forma y la ideología y lo que contaban y lo que decían, tiene que ver con eso, con el registro de la violencia, con qué valores están bien, qué cosas están mal. ¿Qué se aplaude? ¿Qué se aplaude? Es que mirá la frase, no de las épocas, era vergüenza es robar y hoy lo que decís vos. Es vergüenza es robar y no traer nada a casa. Esa frase me la dijo. Y que los define, lamentablemente, la violencia. ¿Cómo es el símbolo de los cinco puntos que todos los cárceles? ¿Sabes lo que es el símbolo de los cinco puntos? Un cana rodeado. En el mundo tumbero, claro, en el mundo tumbero se graban cinco puntos como gesto de grandeza y de heroísmo que mataron y es la imagen de un policía rodeado por cuatro delincuentes ejecutándolo. Es el dado de cinco puntos, la cara de un dado de cinco. Si vos mataste a un policía, tenés el derecho a tatuarte los cinco puntos. Eso pasa todos los días. Como orgullo, digamos. Como orgullo. No, es orgullo. Te miran, los presos te miran con eso y te respetan. Ah, bueno, mató un Cobani en la escena, mató un policía. Oye, yo te digo, está todo muy distorsionado. Estos pibes te pueden matar en la calle. El mismo pibe que entrevisté ayer, yo estuve temblando y lo conté y no me da vergüenza de aterror en una entrevista porque el pibe me sacaba un arma 22 en el medio de la nota porque en un momento nos estamos yendo y efectuó un disparo con una escopeta recortada, una escopeta tumbera que arma él con caños como si fuera de su cultura. Hizo changas hasta los 11 años y a los 11 empezó a afanar y en un momento mató a un repartidor y no le importa, no le importa y indagué por todo lado de su vida y no le importa y no tiene dolor y no tiene amor y no tiene nada. Entonces, si ese pibe está tan jugado y yo lo pongo como comparación de que puede ser tranquilamente el asesino del colectivo porque hay miles de pibes iguales, estamos al horno. Es que son muchas patas creo, como decía Paola el otro día y como decía Urtubey, como la droga, la educación, la contención, el intendente, el no sé qué, son un montón de cosas que hay que atacar al mismo tiempo. La infancia estamos dando también. Si vos no amás a nadie y nadie te ama ¿cómo vas a tener un registro de amor? No tenés. Por eso digo la contención, el amor, la educación. Estamos en un año donde estamos ya empezando a sentir generaciones de generaciones de generaciones de familias que no trabajan, que vienen sin trabajar, que vienen sin la posibilidad de trabajar. Que no hay cultura de trabajo, que vive de un plan social y que está con eso. Sí, de una asignación por hijo. Y ahora es como se siente porque son hijos, hijos, hijos de, 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 de. Pero ayer decíamos lo mismo con Verón, no toda la gente que no tuvo oportunidad de laburo, oportunidad de trabajo, de la escuela te afanan y te matan. No, no, no. no, no. el que fue abusado abusa, no, no. Ahora hay una. Tienen amor y tuvieron algún referente que lo salvó. No tiene que ver solamente con ir al colegio, pero vos necesitas haber tenido algún registro de que a alguien le importaste y que a alguien te importó porque si no es muy difícil empatizar con que el otro te importe. Es muy difícil. Si vos cuando sos chiquito alguien no te amó y vos no pudiste amar a alguien desde tus primeros años, en tu primera infancia, de grande, no, eso no lo tenés. No tenés de grado. Pero también terminemos con el mito que el colegio es como, si fuiste al colegio no vas a ser asesino. no, no. No, no. Si fuiste al colegio, ayuda, ayuda, naturalmente, es una obligación, pero hay mucha gente que termina hasta cuarto grado, quinto grado, es exitosa. hay gente que también es muy instruida y es muy ridícula. Está lleno, pero digo, hemos entrevistado muchos de nosotros infinidad de pibes chorros. Te encontrás con tipos quemados. ¿Cuáles son los denominadores? Los del denominador común. No sé, Fer, si querés buscar un tramo de la nota, o poner la imagen de fondo de la nota de ayer del pibes chorro. No sé en tu experiencia, vos te... Quemados, pero... Desarrollame. Yo te lo voy a desarrollar claramente. El pibe tiene 17 años, perdón que me levanté, se llama Ezequiel. Sí. El pibe me cuenta que no se crió ni con padre ni con madre que lo crió a la abuela. Ahí están los dados que decíamos recién. Gracias, Fer. Y los cinco puntos. Y los cinco puntos. El pibe me dice, me crié sin cultura, en estos términos no, no, me dice, no tuve ni madre ni padre. Sí. Mi única crianza fue mi abuela. Robo por gusto, me dijo en un momento. Por gusto, porque me gusta. Dime que le gusta lo que hace. Me gusta robar, me dijo. Me gusta robar. Un entretenimiento. Me encanta robar. Le de adrenalina, le de... Poder. Su único momento de poder, me acuerdo una imagen que ustedes se la van a recordar. Afano en el banco Nación de Pilar hace muchos años con toma de rehenes. Sí. El sindicado autor del hecho, como dicen en las partes policiales, era apodado el chilenito. No tiene que ver con la nacionalidad, pero era apodado. El tipo toma 74 rehenes, 18 años. En un momento queda solo, sentado en el sillón del contador del banco y empieza a girar. Era el único momento en su vida que alguien lo estaba mirando. Y ese pibe, con un nivel de voracidad y de ferocidad criminal absoluta, sintió que era el único momento cuando dominaba el banco y cuando tenía 74 rehenes que alguien lo miraba. Claro. La imagen de la cámara de seguridad es él girando en el sillón con el arma en la mano diciendo, ahora soy el dueño de la vida de 74 personas y ahora ustedes que se cagaron en mí en la mirada de él, me están mirando. Este pibe que yo entrevisto ayer, a tu pregunta, te da la misma sensación. La misma sensación. Tienen un odio acumulado donde yo, por primera vez en mi vida, temí en la entrevista que me podían pegar un tiro. Porque tiene la cabeza quemada por la droga. No le dan valor a la vida ni la de ellos ni la del otro. Nada. La falopa, un contexto. Todos los presos que entrevisto, todos con la misma historia. Empecé a consumir a los 11, empecé a consumir a los 8, mi vieja robaba, mi viejo era... ¿Cuánta condena tenía este chico? No, no, no tiene ni condena. Es menor. Mató... ¿Pero de dónde estaba? Lo entrevisté en la calle, en libertad. ¿Qué? Lo entrevisté, está afanando ahora. ¿Y por qué está suelto ese chico? Porque como menor pasó por 4 institutos, por 10 comisarías. Les muestro imágenes de fondo para que lo tengas como recurso, para que vean de qué estamos hablando en la nota que hicimos ayer para la sección Yo de Telefenoticias. Entrevistamos por primera vez a alguien que está en actividad delictiva en este momento. Y la verdad que volviendo a la pregunta de Vero, vi. Falopa, denominador común. Quemado. Quemado es no distingo el bien y el mal. Cuando vos le preguntás si sabés que estás haciendo el mal, no lo puede distinguir. Claro, no se puede dar cuenta. ¿Sabés qué dicen? Y allá lo discutimos. Ahí lo está. Me mandé una... Ahí está el delincuente que entrevisté. Ahí en la nota tiene colgada una mochila donde tiene adentro en la cintura un 22 un revólver y también tiene adentro de la mochila una escopeta tumbera que construyó él con dos caños. ¿Y el revólver de dónde lo consigue? ¿Cómo lo tienen? Sabe la tarifa, Nicole. Sabe la tarifa. Me dijo, querés un 22, tres lucas. ¿Pacta con la policía para estar libre? No, este ni siquiera arregla con él. Bueno, ese es otro punto, Es fácil acceso a las armas. ¿Vos lo encontraste? ¿La policía no lo encuentra? Está buena la pregunta. Sí, es un buen punto. Está buena la pregunta. Claro. Siempre es positiva. Pero ¿cuántos hay como es? Muchos. Pero ¿cuántos hay como es? Bueno, y también hay muchos que están presos sin causa, sin... Al revés. Sin sentencia firme. Al revés. Digo, también. Lo que no puedo entender es que no le estamos diciendo a la gente salgan a robar, salgan a matar, que no pasa nada, que estás ahí en la calle Libertad y hoy robás de nuevo. Maura, vos te llamó un fiscal para preguntarte... Pará, pará que no me contestó. Contéstame. Vos lo encontraste y la policía no. Eso nos define como sociedad, porque ¿cómo hiciste vos para encontrarlo? Chicos, no lo puedes contar ahora, pero bueno. No es muy difícil. ¿Ustedes se creen que encontrar un delincuente en la calle que afane? Hay que hacer un... Bueno, recién contábamos lo de... Bueno, cuando se usaron al papá de Jorge, a Ernesto, que estuvo secretado 45 días, también, no había voluntad de encontrarlo. Lo encontró un grupo de fiscales que querían laburar a favor de eso, porque en un minuto había información de quién lo tenía secuestrado. No dónde, pero sí quién. Digo, ¿hay voluntad o no hay voluntad? Yo creo... Y después también podemos ver la policía... Que juega. También, que juega y si se la deja jugar también, ¿no? Políticamente. Porque también no hay que ponerle energía policías malos. No hay policía malos y policía bueno. Exacto, ahí quiero ir. ¿Cuántos policías se ven beneficiados por la actividad criminal y delictiva? Miles. Por eso te preguntaba si vos veías que este chico, no sé si pertenecía a una banda o no, pero podía contar con alguna protección policial para verse con un periodista como si nada y contar al aire que van a y que matan. Eso es bueno, como un dealer, ¿dónde? No hace falta, digo. Están a la vista, vas por cualquier barrio y vas a encontrar pibes con un arma en la cintura. Pero no es cierto que estamos diciendo que el pibe no pasa nada si hoy está libre, hoy afana, mañana mata y pasado sigue caminando. Armado en la vía pública No me entra en la cabeza. ¿Cuál fue el gran problema? Quizás soy muy inocente, soy muy naif o no lo entiendo, Mauri, pero hay algo que está mal. Pero bueno, ¿qué estoy diciendo? Me diga ahora, chicos. Hay algo que está mal. El primer error de las policías locales era constituir a la policía como una salida laboral. Generalmente la policía era una vocación. Es decir, yo iba a intentar a defender la vida de Verónica Lozano. Sí, 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 era tu vocación. Y si te tenía que defenderla, te defendía así gane dos pesos, cinco o diez. Hoy, ¿cómo le explicás a un pibe de una policía local de la bonaerense que gana cinco mangos con un pibe, como dice, que está quemado, que va con... ¿Y el pibe qué hace, policía? Mirá, mirá esa imagen. Yo te digo, yo tengo una cosa, Juan. Tu cara. Yo me he bancado, soy blanco. Ahí me cuenta la tarifa de lo que valen las armas en esa parte. La verdad, la verdad me fui. Paranoico. A las dos de la mañana y con la sensación, como le pasó a Cicela, que él no sabía la anécdota que le acaba de contar a la colega, que lo terminó fanando y matando en ese caso, la terminó fanando el mismo tipo de entrevistas. A los años. Y a los años, durante tres años estuvo robando libre. Otra pregunta por ahí polémica. Esto, mostrarlo, no incentiva a otros delincuentes a decir... No estamos defendiéndolos. Todo lo contrario. Y bajada la línea... Digo, si puede nacer la cultura de imitación frente a un tipo que hace apología de delincuentes. Entrevistar gente delincuente es algo nuevo en la Argentina. pero mostrar que no pasa nada. No sé si no le va a pasar nada. No le va a pasar nada. Esperá, esperá, Juan. No sé si no le va a pasar nada. Perdón. No pasa nada, gordí. Que el pibe sigue ahí porque es menor libre, que está con el arma, que no viaja. Si alguien lo entreviste, eso ocurre. No, no, no porque él lo entreviste. Me lo digo, bueno, estamos viendo. No, pobre Mauro, tu trabajo es excelente. No, no, no porque vos lo muestres o porque nosotros lo mostremos o porque Telefe lo muestre como canal el noticiero. Me refiero a que suceda que el menor esté libre, siga armado porque es menor. No tiene que ver con la minoridad. No tiene que ver con la minoridad. Mirá el ejemplo, ¿te acordás el gordo líder de la barra San Telmo que murió? Sí. Que lo entrevista el documental El Español que empieza los tiros en el medio del reportaje. Nunca lo agarraron. Nunca lo agarraron, termina muerto en un enfrentamiento entre barras. Ese mismo documental español tenía al de excursionistas, a los facasos. Llegás, es más fácil. Llegás, es más fácil, llegás, entrevístalos. Ahora, muchos dicen, ¿para qué lo entrevistas? Para que veamos que este es el tipo de persona que te puede matar y que te prevengas. ¿Y qué hacemos con eso? Claro. Voy a decir una frase que le dije un día que empecé un programa de radio y me preguntaron ¿cómo querés que se llame tu programa de radio en policiales? Yo dije, reza para que no te toque. Es la única... Estamos en manos de Dios. En manos de San Expedito. De San Expedito. Volviendo al inicio del programa, habría que pedirle a Lizy que rece por nosotros ahí donde está. Porque nos puede pasar mañana y mañana nos podemos topar con este pibe que te pega un tiro y en la nota no me lo pegó porque no tuvo ganas. Pero que hace todas las zonas flores. El Bajo Flores, toda la zona cruz, todo ese lugar, ¿no? Y me hablaba de los zombies. Se llaman zombies. Bueno, este es un zombie. Que es gente... Contalo, ¿qué? Es todo oscuro. O sea, los colectivos van vacíos porque no va nadie. Frenan en una parada y de la nada se les aparece adelante del colectivo un zombie. Es un pibe que no reacciona... Pasado por el Paco. Pasado por el Paco que no distingue nada con lo que tiene a mano para canjear por... por droga. Sí, sí, para tener dinero para comprar droga. Martillo, televisores, radio, lo que tiene. Se sube. Si no lo dejas subir, prepárate porque te va a romper todo y si no, te mata. Como poca cosa. Sin ningún tipo de problema porque no está... No es consciente lo que hace. No hay distinción del mal. Es lo único que quiere que lo lleven a comprar Paco. Exacto. Es lo único que quiere. Le llaman los zombies. En un ratito vamos a compartir la nota tuya, Mauro. Queremos seguir. Tal vez es como una manera de saciar esta... o calmar esta angustia que uno siente, ¿no? Decir, bueno, ¿cómo es? ¿Qué está pasando por la cabeza? Un poco la idea de la sección es eso. ¿Cómo piensa? ¿Cómo es? ¿Por qué? Y como sociedad, ¿qué responsabilidad tenemos? Porque esta no nació de un repollo. Claro. Digo, somos culpables y responsables en un punto también. Más allá que no es lo mismo que el que labura y el que no labura, yo entiendo. No quiero que se enojen tampoco. Pero digo, algo está pasando para que este chico de 17 años que tuvo un año, tuvo dos años, tres años y ya a los 11 empezó a delinquir. Y que sabe la tarifa de las armas como nosotros sabemos cuánto cuesta hacer las compras y está pensando en lo que tarifa las armas. Así que en un rato compartimos la nota y también están las trillizas de hoy. ¡Qué bueno! Ya bien las trillizas. María Laura, María Emilia, María Eugenia. Divinas. Te digo, las voy a hacer pasar de a una porque siempre digo ¿cuál es cuál? Y ella dice que siento placer y voce cuando miramos con cara de ¿cuál es cuál? Te dice Connie, ¿vos sabés cuál es cuál? Sí, porque... Claro, obvio. Te vi presentar la... ¡Bienvenida a la Argentina! ¡María Laura! ¡María Laura! Igual me podés... Puede ser cualquiera. ¡Bra, bra! Estamos saludos. Puede ser cualquiera. ¡Není! 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 Me he llamado algo para el nombre. Ah, lo dejé en el camarín. ¡Není! ¿Pero me crees o no me crees? Es María Emilia. Es María Emilia. Es María Emilia. ¿Quién me puede negar? ¡Bienvenida a María Emilia! ¡Ah! ¡Esa es María Laura! ¡Es María Laura! ¡Sí! ¡No entro convencida! ¡Y me queda María Eugenia! ¡Ah! ¡Eugenia! ¡Ah! María Emilia. Bueno, yo soy Laura. Nosotros jugamos así. Soy Laura. En realidad vamos a ver. Sí, a ver la verdad. La verdadera. ¿Cómo estás? La verdadera. Yo soy Laura. Yo soy Eugenia. Yo soy Emilia. ¡Ay, no! Y vos sos Vero. Pero bueno, lo pasaste bien. Te divertiste. Pero, pero, por favor, estos invitados. Muy bien. Hacen bien. ¿Han hecho esto con los hijos en algún momento? Con los nietos. Con los nietos, sí. Porque los chicos nos conocían. Los nietos en principio no. ¡Qué diván! Y vamos a pasar al diván. Me imagino, abuelita, ¿cuál es mi abuelita? De ahora escalones. Muy bueno. Mirá qué lindas fotos esas. Está buenísima. Qué lindas las fotos. Vos lo decías si habíamos hecho terapia. Sí. Yo soy técnica en orientación familiar, así que la orientación la hago yo. Ah. Muy bien. O sea, que vos has orientado familiarmente al grupo. Sí, y orienté también a ellas. ¿Sí? Un disgusto, te digo. Porque dicen que no podés orientar. Claro. O hacer terapia. Cuando hay un lazo, vínculo. No, cuando hay un vínculo, ¿viste? Yo es que nada, con lo nuestro. Las querés matar. ¿Y fue bien en la orientación o no? Sí, nos sirvió. Sí, nos sirvió. No volvimos más, pero la primera nos sirvió. ¿Se puede saber en qué contexto fue? No, no, en cosas de... Bueno, mi profesión es orientar familiarmente con problemas vitales que tiene una familia. Claro. Crisis conyugales, conocimiento de los chicos, adolescencia, algún tipo de... Hijos. Nacimiento, hijos, cosas. Entonces, me pedían una ayudita, pero es cierto que emocionalmente te corta la razón. Entonces, te da ganas de... Si fuera alguien que no conoces, decís, no, mire, no, no sé. Pero como es alguien que conoces, decís, mira, te había mandado. Claro, ¿sabés? El lado, digamos, más débil, el lado más fuerte de cada una de tus hermanas. Exacto, exacto. Pero bueno. ¿Qué una carrera? ¿Tienen orden para sentarse? No, no. No, nos sentamos hoy así porque yo estoy de blanco. Me dijeron, ponete de blanco, ponete en el medio. Bien. Pero generalmente no. No. ¿Cómo venga? ¿Y en casa de más chiquitas? ¿Estaba estipulado? No, no, no. No para nada. ¿Las vestían iguales? ¿Iguales? Sí. Sí. Y hasta los doce. ¿Hasta qué edad las vistieron iguales? No, pero ojo, no. ¿Ves que nos vistieron? ¿Ustedes querían? Nosotros queríamos. Nos gustaba la misma ropa. Entonces, cuando empezamos a diferenciarnos un poquito y decimos, no, no me gusta esto, ahí solito naturalmente nos vestimos totalmente distintas. Igual nosotros siempre cuando trabajamos, trabajamos iguales. Claro. O sea, convengamos que no es una cosa que de horror se vistieron iguales. No, no, no. Igual era más común, me parece, antes con los trillizos, los mellizos. Sí, sí. Que los vestían como igual. Mirá ahí qué divina la foto. Un espanto. Un espanto. Me gustan más esas. Hola, tío, bla, 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 bla. Yo te digo que esta etapa es mejor que los catorce y los trece, Laura. Así que sigue. Pues ahí ya. Ahí ya. Bueno, después de ahí fuimos a una jaula y de jaula los diecisiete nos soltaron. Porque eso fue la adolescencia. ¿Cómo fue la adolescencia? Y de A3. Triplicado también. Fue importante. Importante, no demasiado, pero bueno, siempre uno no se quiere nada. Sí. Y si eras más gordita, qué sé yo, con granitos. Granitos yo tenía todo. Vos eras la más granuda. No, no, la única que tenía granos. Yo tenía los granos de ellas, todas en mi cara. La genética podría haber repartido. No, un espanto. Todos vos tenés. Un espanto y todavía también. Porque te dicen, cuando tenés granitos, te conforman y te dicen, no te preocupes, que vos tenés la piel grasa, entonces no vas a tener arrugas. Bueno, llego ahora a mi edad, tengo arrugas, la piel grasa, la piel grasa y rosácea, que es la prima hermana del acné. El acné juvenil, la rosácea para los viejos. Así que mirá, si tenés granitos, poneles nombre, mi amor, a todos. El de acá hasta que te vas. Sí, si a mí es uno que me sale acá también. Yo pensé en la adolescencia que me sale acá siempre. No, mi amor, olvídate. Voy a morir con el grano acá. Ponlele nombre. Y te los apretás y no sé qué, y con las cremas y todo. Ella es la más cortina, la que más habla. Sí, porque la dejamos hablar. Sí, sí. Hablamos, sí, sí. Igual nos complementamos. Nos repartimos. Cuando el tema nos interesa, por ahí hacemos un callate. Pero bueno, el tema fue especialmente ella y lo sacó. Claro, y ustedes nos tienen granos, aparte. Nosotros ni arrugas, nada. No saben ni lo que es. ¿Alguna operación tienen, chicas? Tetita, tetita. Ella, ¿eh? Ella no, yo sola. Además no se puso tetita. No tuvimos necesidad. Qué bueno, ¿qué vas a hacer? Mirá lo que es. Esa imagen es preciosa. Teníamos 19 años, hay 20. Si no sos preciosa a los 19, ¿qué te queda? Qué divina. Era muy la típica, ¿no? Ahí se pueden mirar ahí así por plano también las tenemos. Ah, está. Ah, sí. Qué divina. María Laura llora la uña y tenía grano. Sí, señor. ¿Sí? ¿Ves el grano? ¿Te estás viendo el grano ahí? No, no, estoy viendo abajo. Ah, perdón. No, ya me los tapé que ya se me nota. No, 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 pensé que en la foto. Ya somos viejas, una conversación de viejas no nos escuchamos. Sí, no. Hablamos rápido porque sabemos que nos interrumpimos. No, y además nos olvidamos. Claro. Una vez que nos preguntamos, contestamos al toque. Eso está bueno, porque después te olvidás. ¿Te imaginas la película esa en la que trabaja la rubia? ¿Qué salió con el morollo? A mí me está, yo estoy atravesando esa instancia. Mirá qué linda esta foto. Uy, acá, ese es el club de Mique. Uy, yo estaba embarazada de Mili. Yo soy la de abajo. No, no es el club de Mique. No, perdón, eso es Diversiones en el 13. Por eso tenés razón. Yo estaba embarazada de Mili en el 81. 82, porque yo me estaba por casa. Carlitos Escaciota, Elvira Romey. Ahí abajo que también trabaja con él. Mirá, hay una que es muy Nicole, la que está de naranja. Es muy Nicole, podría ser la actriz. Sí, vos sabés que nos dijeron productores, que no me acuerdo el nombre, y dicen, ¿y ustedes? Y dicen, Nicole es la versión joven de ustedes. Ahí nos mató. Pero bueno, está bueno. Nosotros lo mismo conocimos. Es Nicole. Es Nicole. Nicole, dije que está bien. A papapa, dijimos. Qué bueno. Joven, vieja. Así lo hicimos, así. Sí. Sí, no sé por qué. Debe ser la altura. Ay, se paró. ¿A qué? Se casó la altura. También, primero una, después la otra, después la otra, ¿sí? Y bueno, sí. Nos casamos yo primera. Sí. En el 81, Eugenia en el 82 y Laura en el 83. Pero no es porque cuando nos pusimos de novio dijimos, bueno, vos en el 81 porque naciste primero. Eugenia que nació segunda, se casó segunda. Se dio así. Se dio así. Vos sabés que yo me acuerdo que en esa época la gente estaba muchísimo más preocupada con quién nos íbamos a casar, cuándo nos íbamos a casar y qué iba a pasar cuando nos íbamos a casar. No nos importaba nada. La gente nos preguntaba, ¿viste? ¿Qué? Van a separarse, ¿viste? Va a ser algo traumático. O van a vivir todos juntos, los seis juntos. Sí, 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 sí. ¿Cómo van a vivir? ¿Se van a separar? Claro. Igual parece, con todo respeto, había uno de los novios de ustedes que tenía la fantasía de estar con las tres. El novio no, era el marido. ¿Ya era tu marido? No, no, no. No, pará. Vamos a... Vamos por partes. No cuando era marido. No saquemos de contexto algo que nadie dijo. Por eso te estoy preguntando. Yo te voy a explicar la verdad. ¿Me vas a creer o no me vas a creer? Sí, mi amor. O cuando nosotras teníamos 18 años. Era Clemente. Clemente. Ahora es Clemente. En esa época era un señor, un chico que iba al cine a ver una película y pasaba en la publicidad de un shampoo de pelo, que todavía existe, Robby, que habíamos hecho en el fan. Robby, Robby es tu mejor shampoo. Con los shampoos de Robby, vos podés tener siempre, siempre pelo. ¿Ok? Y vos podés elegir, son todos naturales y divinos y geniales. Pero yo me memoria. ¿Vos sabés qué? La cuatrimiento. Es que no solo soy psicóloga. ¿Vos sabés qué? Pero yo estaba eso, nena, en mi casa, así, tú, uh, uh, todo va. ¿Vos sabés la casualidad? Que el que dirigió esa película, esa pequeña publicidad, es el bisabuelo de mi nieta. O sea, es el abuelo de mi yerno. ¿Qué dirigió la película? ¿Qué dirigió? ¿Qué dirigió la película? ¿Cómo hay que portarse bien en la vida? Porque no sabés de qué lado te encontrás. Bueno, te estoy cuento. Fue a ver una película y apareció la película. Y él dijo, sin conocernos, ¿qué fiesta me haría con las tres? ¿Qué? Muchos años después, se lo volví a preguntar. Me dijo, nié. Con una me alcanza. Oh, ya corré con vos, con la que tengo. Pero fue antes de conocernos. ¿Hicieron troperías de cambiarse novios y esas cosas? Pero cuando no nos interesaba, sí. Por ahí un poquito pesado, el pibe, tres, cuatro días ya. Dijimos, Eugenia, baja, vos estás tocando el porté. Teníamos porté eléctrico. Baja, bueno, dale. Nunca se enteró el tipo que era Eugenia y no era Emilia. Pero cositas que no nos interesaban. Cuando empezaron a interesarnos, obviamente. Ni locas. No, no, no. Costaba un perú que el tipo nos eligiera. Imagínate que después vamos a cambiarnos. No, no creo, no creo. Sí, sí, porque a los chicos les daba igual. Siempre les dio igual, porque éramos tres. Entonces, claro, la primera vez que salís a bailar, no vas a encarar. Y me decís así, y bueno, a ver vos. Claro. En cambio te ve a vos y es decir, va directo a vos. Entiendo lo que decís. Pero cuando hay tres caritas iguales. Y digo, la de pollera roja, qué sé yo. No sé, a vos porque me gusta, porque te hiciste así y me gustó. Es, me decís así. Por eso dicen si eligieron. O sea, eligió el primero, que fue Horacio, que estábamos las dos solteras y ella. No, no, no. Yo estaba de novia, Laura. Tenés razón, ella está de novia. Pero estábamos en el boliche, pero él pudo elegir. En cambio, cuando quedamos nosotras dos, ella no estaba y mi marido le tocó la que quedaba soltera, que era yo. La última. No pudo elegir mucho. No pudiste elegir, Trospi. No, bueno, pero te eligió a vos. Creo. Podría haber elegido a Nui Eve. Bueno, claro. Pero no estaban, no estaban. No estaban en ese mes. Las mellizas de nueve. Claro, claro. Igual se las ve siempre como muy amorosas entre ustedes. Muy compañeras, muy unidas. Sí, sí. Somos muy unidas. Nos llevamos bien, nos llevamos bien. ¿Les ha pasado estas cosas de lo que sí le pasa a una cierta de la otra? No, no, jamás. Extrasensoriales. No, 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 jamás. No, no. ¿Te pasa lo que le pasa a cualquier hermano que por ahí con la mirada, ya sabés qué es lo que va a querer? Pero no es que yo te pellizco en Córdoba y lo sentís en Rosario. No ha pasado. No, no, no. No va a pasar porque eso no es. No creo que le pase a ninguna de los que son mellizos. O sea, desconfiamos de los trillizos, de los mellizos que dicen eso. O los gemelitos. No sé. Cada uno puede sentir lo que uno puede, puede tener esa sensación de que por ahí está en un momento donde, pero pellizcarse y el dolor sentirlo. No, no, eso ya no es. Pero sí tener una percepción de que por ahí alguien la está pasando mal, que te puede pasar con un hermano, no con un mellizo. Presentís que por ahí, por una situación no está bien, vas a agarrar el teléfono y te dice, sí, no estoy bien. Pero bueno, es una situación clave. Hablando de teléfono, ¿hay WhatsApp de trillizas? Hay de trillizas. Hay de clan trillizas con todas las hijas y mi mamá. No. Y hay de cada familia individual. ¡Ah! Se nos descompone el teléfono. Perdimos el teléfono, no somos nadie. Sentimos como... No, bueno, ¿sabes la cantidad de cosas que decimos fuera del clan? Porque yo les quiero decir una cosa a Laura y se lo mando tú al clan. Y ha pasado que se equivocó. Horrible. Pero no podemos eliminar. La boluda esta me está diciendo. ¡Ay, no! No, no, no. No es eso, pero por ahí nuestras chicas dicen, por favor, vayan a privado, Trishy. Entonces vamos a privado. Bueno, hablando de todo esto, sácame todo, porque hay una denuncia. Escalófriante. ¿Fuiste vos? Vamos en este caso a escuchar la denuncia de dos hijas. De ustedes, no voy a decir de quién. A ver. Que juntas se quejan no solo de su madre, sino de la tía, de las otras dos tías. Vamos a escuchar. Estábamos diciendo que ahora las Trishy están muy tecnológicas con los celulares, con el Instagram y todas esas cuestiones que nos comunican muy rápidamente con el exterior. Y hay muchos primos que están afuera. Entonces te piden sacar. Lula agarra el teléfono y dice, una foto para Paulina. ¿Viste? Y estás así. Vos estás con el chori ahí en medio a comer. Y decís, hola, Pau. Y después se la mandan en el momento. Quieren hacerlo ya. 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 Sí. Entonces sacaron la foto y después no te hablan más, porque están entre ellas mandándose a sus otros teléfonos en vez de ahí de disfrutar el momento con los que sí estamos siempre. Ay, son un amor. No, tienes razón. Tienes razón. Pasa que yo tengo, mis hijos se fueron todos a vivir afuera. Sí. Se casaron y se fueron a vivir afuera. ¿Quién es uno que está casado con un magnate o algo así? Dicen. No, no. ¿Uno que está casado con una magnate? Ah, porque no es magnate. No es magnate. No, no, no. Confundiste un poquito. Sí, me confundí. Me confundí la información. Es el hijo de ella que está casada con la hija del conde de Balcaní. Pero esa es la historia. Vos me preguntaste a mí. Sí, a vos. Y están hablando de mí, ¿no? Sí, sos un envidioso. No, porque dijeron por el mundo, por el mundo. Tengo la oportunidad de hablar. Ponemos pausa, ponete pausa. Tranquil. Entonces hablo yo rápido, rápido, de la mañana hablando. No, y es cierto, porque yo, al tener todas las reuniones familiares que pasan siempre en lo de Eugenia o en lo de Emilia, yo tengo... ¿Vos no pones tu casa? Sí, pero estoy sola con mi marido. Es más fácil que ven yo, que somos dos, a la casa de ellos que trasladarse todos, ¿entendés? Porque viven afuera. Y es cierto que yo, como no me quiero perder, no es que no me lo quiero perder, no quiero que mis hijas se pierdan esto que estoy viviendo yo y viven los tres en distintos lugares, entonces sí soy la que pongo la foto. Chicas, la foto familiar. Entonces, claro, que el chori de Laurita, que yo no sé cuánto. Y ahí, pum, se lo paso. ¿Dónde están viviendo los chicos? Paulina, con su marido y mis dos nietos, están viviendo en San Cugat, que es cerca de Barcelona. Barbarita viaja en Palm Beach y en Los Hamptons, que tiene a Paz y a Pedro. Sí. Y el Rulo, que es mi hijo varón casado en Sudáfrica. ¿Todos juegan al polo? ¿Todos están en Polián? No, mi yerno, el mayor, o sea, el de mi hija mayor, Tomás y García del Río, juega al polo. Paulina está casada con un rugby, Gonzalo Tiersi, que fue muchos años en los Pumas, y ahora está en Barcelona. Y mi hijo sí juega al polo. Y bueno, y se casó y se fueron. Y aún así, estamos en las reuniones familiares, en los asados. ¡Paren, paren, paren, paren! ¡Foto para Paulina! Entonces, claro. ¡Foto para Paulina! ¡Paren, paren, paren, paren! ¿Puedo hacer una foto para Paulina ahora? Sí, sí. Sí, qué ganas, dice, qué ganas de estar. Entonces, todas las que están ahí me dicen, ¿pero para qué le mandas? ¿Por qué es peor? Digo, no. Yo conozco que hay gente que sí, que le da mucha nostalgia si ve algo, pero ellas no. Ellas, por suerte, con toda la parte tecnológica y me pasa a mí, nos sentimos más cerca, no nos sentimos tan lejos. Y también, para fotos para Barbara. Y capaz que no le interesa, dice, bueno, foto para Barbara. Además, ¿qué les cuesta? Porque están así con el churri y hacen, y ya está. No es decir que nos tenemos que parar, peinar y al baño. Claro, no, es fácil. No hay que producirse. Ella quiere compartir lo que nosotros compartimos siempre. Y se siente un poquitito como que necesita compartir. Lo que pasa es que Barbara ya se pueden ir. Los hijos pueden hacerlo crezcante, porque ya tienen ganas de volar y son grandes. Pero que se lleven a los nietos, es una falta de respeto. Entonces, eso también es lo que me da la bronca. Porque ya sería una denuncia. No, me da lástima. No, me da pena perder ese momento. Y tenemos la que está casada, entonces, el que está casado con la hija del magnate. ¿Es así? Sí. Clementito, mi hijo, está casado con la nieta del conde de Balcaní. Se casó hace cuatro años. ¡Ay, qué lindo! No, no, no. Ustedes no saben lo que es el protocolo ahí. Mirá, primero hacemos la selfie, ¿te parece? Dale, dale. ¿Y para Paulina o para no sé? Para Pauli, para Pauli. Ahí está. Así. ¿Vertical ahí? Ahí, así es. Ahí, para aquí se leó, ahí va. Ahí está. ¡Hola, Pauli, te queremos! Hacemos un video, hola, ahí va. Ahí está. Ahí está, mira. Buenísimo, mi amor. ¿Salió? Después pásame la mesa. ¿Salió? ¿Salió o no salió? No, no salió. No, no. ¿Salió esto? Sí, apreté, chicos. No soy estúpida. No está. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Perfecto. Ahora lo que pasa es que estamos conectados. Ahí está. Ahora se la mandamos. Está perfecto. Y capaz que está durmiendo, Pauli, con los chicos. No, no. Cinco horas, está en pleno baño y todo. Es que lindas quedamos. Qué divinas. Qué bien quedamos. Yo, sobre todo. Miráme a mí. Mirá. La tía Vero. La tía Vero. La tía Vero no está bien. Bueno, tengo consejo. Y no me quiero perder el relato de los magnates, ¿eh? Y tenemos también un juego para ver, para saber se ríe ya. El magnate. Me encanta decir el magnate. El magnate. Se lo ponemos a presentar. ¿Hay algún magnate solito? Porque la tenemos a Nicole para entregar. Sí, sí, por supuesto. Está el hermano de la nuera. ¿El hermano de la nuera? Un bombón, ¿eh? Un bombón. Robertito Balcaní. No sabes lo que es. Robertito Balcaní. Pero tenés que ir a parís. Bueno, no sé. No sé, chicas. Voy a arreglar la foto. Denme info. Dame info. San Mem, no París. San Mem. San Mem. Es afuera de París. Está el castillo y todo. Ya se entusiasmó. Ya está haciendo la valija. Estoy muy contenta que estén acá porque aparte las he visto en el programa que están haciendo en Cuarzo. Mañana nuestras. Mañana nuestras, sí. Me encanta. Con Patito, ¿no? Con Patito, con Patito Galván, que es un amor, es un magazine que salimos, estamos desde las 11 hasta las 2 de la tarde y a veces cuando lo veíamos a él decíamos ¡Ay, pobre Pato! Pero nos maneja... ¡Pobre Pato! ¡Qué lindo! Ahí estamos viendo imágenes. Nos maneja muy bien. Estamos muy divertidas con... El canal es espectacular. Nosotros hace 13 años que no trabajamos en la tele. 13. 13, dije, sí. 13 años. Y, bueno, trabajamos la última vez en nuestra casa que es Canal 13. Sí. Pero todo esto así de que como el programa va por YouTube, ¿entendés? Claro, es el canal de YouTube de Cuarzo. Es el canal, exacto. Entonces estás, así como está todo el mundo ahí en la calle, que no sé cuánto decís dos o tres cosas. Esperá, dice Pato, espera, espera. Mirá, Liliana de Japón, dice que las está viendo y que no sé qué, ¿sí cuánto? Mirá, caseta O, ¿eh? Entonces seguís. Exacto, y seguís. Y después dice, mirá, acá, a uno que está en Milán. Entonces te impresiona. Está en el cable, en Cablevisión también creo que es el 30 y... 633. 633. Exacto, de Cablevisión. Y bueno que son tres porque lo que no se acuerda a la una se acuerda a la otra. Bueno, porque nosotros vivimos en provincia y no tenemos Cablevisión. En cambio ella que vive acá en Buenos Aires tiene Cablevisión. Pero yo lo veo, yo le digo, mamá, mamá, poné YouTube. No hay hijas, Paulina, Bárbara. Paulina lo ve. Tiene la oportunidad de ver. Paulina lo ve. Antes de jugar, todo muy lindo, pero me excede, me llama a la actualidad un último momento. Ay, qué momento. La urgencia clama y hay una denuncia que no sé cómo manifestarla, porque aparentemente no son tres, son cuatro y chisas. Yo te dije que no le... Y está en nuestro móvil, se trasladó María Rosa a nuestro móvil. María Rosa, por favor. Hola, hola, Vero. ¿Cómo andan? ¿Cómo andan todos ahí? María Rosa, ¿estás bien? ¿Cómo les va? Bien. María, acá soy María Rosa. En realidad cuando quiero hacer una denuncia tremenda, ahora en este momento estoy trabajando, estoy con toda la gente que me está acompañando, porque yo en realidad me llamaba María Azucena y después cuando ellas me dejaron, las tres trillizas, María Laura, María Lirnia y María Eugenia. María Eugenia, son los nervios de la primera vez en televisión y lo que pasa es que he vivido mucho tiempo en Cuba porque me han dejado allá. Y la verdadera madre de Paulina soy yo, la verdadera madre de Paulina soy yo, y yo he grabado un disco para ellas, que las voces no eran de ellas. Mira, a ver si se nos recuerda esto. Mi amiguito tiene un ratón, un ratón chiquitín, que come chocolate y turrón y bolitas de anillo. Yo sé todas, ¿eh? Mi amor, era yo la que cantaba, siempre con la almohada en los pies. Así que bueno, quiero que me reconozcan, quiero mi identidad, también soy del polo, mi amor. Ah, no, ¿en serio? Quiero decirle que me he casado con un, no un polista, sino con un polvista, porque es el que junta el polvo de ese edificio. Ah, muy bien. No, polista, no, polvista, junta el polvo del edificio. Están diciendo que es el chiquitapia también. Hola, amor. ¿Cómo te va? ¿Todo bien? Chiquitapia te dice en el estudio, ¿todo bien? Todo bien, por suerte. Bueno, por suerte si nos vemos todos los días. Perdón María Rosa, disculpame que me interrumpa. Ahora, las chicas quieren chequear si sos la cuatrilliza. Perdón, ¿alguna pregunta para hacer? A ver, ¿qué quiero saber? No, nos vamos a, primero vamos a fijar en Google, ¿viste? Porque hay que fijarse todo. Escuchame una cosa. Mamá, ¿qué día nació? Al hueso. Al arzo. ¿Eh? ¿Cuándo? ¿Cuándo? Al arzo. Está bien. ¿Cómo se llama la abuelita? La abuela de las chicas, materna. Está bien. Hola. Muy bien, muy bien. ¿Cuántos años tiene mamá? ¿Cuántos años tiene mamá? Hola. Bueno, no suena. Tengo pruebas, además. Hay fotos, me dice producción, y hay pruebas. Tengo muchas pruebas. Vamos a ver. Vamos a ver estas fotos, esta prueba. Tenemos ahí. A ver. De la niñez. Prueba número uno, de la niñez. Mirá. La flecha es como un elif, te aviso María Rosa. Sí, sí, sí. Muy bien, ¿hay más? Hay una más, me están diciendo. No, 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 la verdad que no. No importa, si mirá, te digo una cosa. María Rosa. María Rosa. ¿Dónde estás, María Rosa? Vení, vení a casa. Acá estoy, mira. Y toda esta gente, chicas, ¿no soy yo la cuarta trillista? Sí. La gente me apoya, la gente, esto es, esto es, y digo, hola amor, ¿qué es usted? Seguimos. Bueno, ahora vamos con vos. Bueno, María Rosa. Estamos de todo, esto es así. ¿Qué pasa? Hagamos una cosa. María Rosa, veníte a tomar el té. Claro, sí, sí. Y nos reencontramos. Voy a ir a charlar. Porque además, ¿se acuerdan de nuestro querido? Le mandamos un beso allá al cielo, Jorge Ibañez, en una perra, llamada María Emilia por una de las trillistas. Sí. Es verdad, por mí, es verdad. Exacto, una perra. Un sol, un sol. Bueno, María Rosa, armamos un té, no me quiero parar de llena. Me voy a seguir en el caso, tenemos que ir a hacer, nos vamos a ir a hacer un siestín y nos vemos en el té, hermanas. Muy bien. ¡Ay, no! Pero, por favor, tenía que enfrentarla con esa verdad, yo sé que... No, 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 bueno, pero ya había... ¡Lipolista! No, por favor, el chipitapia, no vuelve a casa. No, qué gracioso. Bueno, no importa, todo se puede reparar, así que sí, venía a tomar el té y nos juntamos. Y vamos a ponerlas a prueba. Tenemos un cuestionario. Sí, le chipoteó. Bajo el título, ¿cuál de las tres? A ver. Las cada una tiene el nombre propio y el de la otra. ¿Cuál de las tres compra más cosas inútiles cuando viaja? Ay, mirá. No, mirá. Mirá. ¿Sabes por qué no lo puso? Porque es ella. Claro. Claro. Ay, entonces, ¿las tres compran como esa pelotudece? Las tres pelotudece. Sí. ¿Qué es lo más estúpido que compraron? Lo más estúpido. Yo compré un perrito chiquitito a pila porque me gustaba... Estúpido. Bueno, ojo, sin ofender, hay mucha gente que tiene perritos a pila. No, pila, pila, no estamos hablando de eso. Exacto, era muy, muy chiquito, muy chiquito, muy chiquito. Ah, un mini, mini, mini. Era una cosita así que entraba en un taco de mi zapato. No me digas por qué. Pero te gustó. Me gustó porque el taquito, obviamente no tenía la chapa. Sí. Y lo encontré y lo metí. Dígame si no es estúpido. Sí, pero bueno, pero vos se sentías mejor protegida con ese perrito ahí escondido. No, no, yo lo encontré, me lo compré y yo dije, ¿y a dónde lo meto? Lo meto en el taco. ¿Qué? Menos más que no lo metí en el otro lado. No, era muy chiquito. Y ahí quedó. Muy bien. Ahí quedó. ¿Cuál de las tres es la tía más compincha, a la cual le cuentan todo? Ay, yo no me voy a poner porque soy yo. María Laura y María Emilia. Claro, soy yo. O sea, que yo no. No, vos nunca, mi amor. No, ella no es compincha, ella es masagreta. No, es lenteja. Es lentejona. Y cuando te cuentan algo, ¿cómo haces? ¿Lo compartís? Ah, no, 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 no. Sos muy reservada. Reservada, pero me divierto. Te tienen que avisar que no lo cuente. Pero de todas maneras, soy una tumba. No contés, porque si no. Sí, soy una tumba. Muy bien. Pero soy la más, te diría la más, la más open mind. Bien. Que me encanta, open mind. ¿Cuál de las tres es la que tuvo más levante en la adolescencia? Ay, yo, pero me voy a hacer un poquito. María Emilia, María Eugenia. Yo tuve levante, Laura. María Emilia. Sí, siempre estabas con los novios que me gustaban a mí. No, ¿en serio? No con los novios con los que me gustaban a mí. Es una denuncia, o sea, siempre ella agarraba lo que te gustaba a vos. Es que me daban bola a mí, claro, bueno, por eso, por eso. Bueno, tenía más levante. O sea, que era la que más planchabas en las voces. Eran tus granos, Laura. Eran los granos. Además, no, yo decían que no va mucho. Voy al hueso. ¿Cuál de las tres es la preferida de mamá? Ay, ay. Ay, mira qué lindas que son. Las tres. Las tres. Las tres a la final. Muy bien. ¿Cuál de las tres es la más adicta a redes sociales? El Paulín, ¿o no? María Laura. Sí. María Laura. Sí. María Laura. María Laura. Sí. Pero yo, ¿por qué? No es que soy adicta a las redes sociales. No, no. Yo uso todo lo que sea red social y la parte tecnológica para acercarme a los que están lejos. Bien. O sea, yo me levanto a la mañana que voy al canal, siete menos cuarto, y a la primera que enchufo es a Paulina, porque Paulina ya está almorzando con los chicos que vienen del colegio. Sí. Después lo agarro a mi hijo, que está en Sudáfrica, que siempre está andando caballo, y después la última, Bárbara, que se despierta un poquito más tarde. Está todo el tiempo. Yo viajo con ella, viajo con ella en el auto aterrada. Claro. Porque atiende. No. A Paulina. Se conecta en Skype. Esa. Conme el rulo. Y yo digo, hay que llegar a Juan de Custo. Una noche se quedaron a dormir en el departamento. Yo vivo acá en Buenos Aires, ¿no? Sí. De repente escucho a las siete y cuarto de la mañana, viste el WhatsApp, y ella hablando. Hola, sí, ¿qué es? Yo digo, ¿quién está hablando? ¿Quién está hablando? Entonces ella. De repente me levanto y digo, ¿con quién está hablando a las siete y media de la mañana? Con Paulina. Con Paulina. Claro, porque está almorzando, mi amor de mi vida. O sea, ¿sabes la que pide la clave cuando va a hablar? ¿Me das la clave? Sí. Sí. Todo el tiempo. Disculpame. Yo soy la que cantaba Roby y Roby. Sí, sí, sí. Me darías la clave. Es una enfermita. Enfermita mientras maneja, mientras todo, todo. Ojo, enfermita de ese tipo de comunicaciones. No, no estoy en otra red social como ser Twitter, Instagram, no se me interesa nada. No me interesa nada. Ella es feliz, no me va a voltar. No, no, no. Esta es Paulina. O sea, Paulina, es como... A ver. No quiero que la piensen, porque las voy a auspiciar. ¿Cuál es de las tres la más ardiente? Mirá, María y mío. ¡Así! Ahora es frío, ahora es algo. Se la mandaban a cualquier lado y se pintaba las uñas. Después, viste, se ubicó, se colocó todo. El marido también es muy así... Muy apasionado. Sí, le gusta la potencia. Y bueno, entonces, como yo digo, ella es de potencia. No sé cómo preguntar esto, pero... Preguntalo porque te lo va a contestar, no tengo problema. No, digo, ¿te han encontrado en, digo, una situación, hijos, muchos nietos, una situación amorosa con tu marido, de repente alguien entró? No, siempre fuimos muy... Muy... Sí. En el avión, por ahí, un poquito, pero no... ¡Ay, qué divina! Pero no había nadie conocido. No, 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 nadie conocido. No, nadie, nadie... No, nunca. Yo creo que eso también los matrimonios lo tienen bien claro, ¿viste? Sí. Nunca me han encontrado. No, pero te puede escapar. Pero golpeaban, golpeaban, golpeaban. ¿Qué querés? ¿Qué querés? Claro. ¿Nunca fue un surprise? No, no, nada, nada. No, no, nada. Eso lo teníamos bien. ¿Se cuentan cosas entre ustedes? ¿De sexo? Sí. Nada, nada. Muy bien, es mejor. Mejor no sé. Todas las cosas que nosotros somos... Profesionalmente nos contamos muchas cosas, tenemos los mismos gustos. Pero personalmente, educación de hijos, intimidad, pudor, nunca... No sé si ella está contenta. No, es que por ahí me sorprendo y me mato. Claro, no querés. Me quedé sin tiempo. ¿Pueden venir en un mes para hacer un mes? Y conectamos con Paulina, por favor. Sí, con Robertito también. Sí, con Robertito también. Un placer, un placer. Un aplauso para las tres. Las vemos en el canal de KZO por YouTube por las mañanas. Gracias por estar ahí. Gracias a ustedes esta mañana. Dos y media, los espero. ¡Suscríbete al canal!